Yo vengo de la vieja y me gusta el pifan Ahí van rimas de las idas de mi pinza Dejo el drama pa' mañana por si no hay mañana Y si hay me garantizan que hasta pa' morir si hay que pagar tarifas Dezo al conocimiento de la calle como el jero, como yo y otros idiotas por la ropa o por coca de Perú No soy un santo, a veces veo el precipicio y como vengo de la santa digo sacio el sincio Luego subo por lo pingio calzado con spice Uno me espiáis, dos lo piáis El revolucionario es necesario porque están jodiendo al mío y a los barrios del resto del país En este me crié con guerrilleros preparando el antrecreos con los mismos de canijo que de viejo de Macrao Tienen amor pa'l pez, otros me cuidan desde lo alto descansando en paz No me olvido, el olvido es retroceso, cargo el peso es mi progreso sin nostalgia Porque da alergia, como esa moda que suena a melancolía me la olía y no me molan, no me lían Ni me suelto ni me agarro a los momentos que tuve Liéndome la ugui, bailo gangsters buggy Me dedican pa' bajarme pero nunca subí Algunas cosas malas las recuerdo en positivo y otras buenas con pena condenan Es verdad que Armagedón no da la opción a la agüida Y que cualquier profesión es ser un busca vidas Que el dolor de las heridas suele ser de amor Porque si el odio lleva al barco fijo fondeamos Mis colegas saben que pecar de rancio es mejor que de pesado A lo mío y en mi lago, último cuarto hay aclarado, dicen Voy bien con Clasem, hago el pase como Drasem Otros hacen trampas en palanca, filete tras filete ¿Te crees un arma blanca? Mejor afílate Antibiótico, ansiolítico, alcohol Paracetamol, la muerte enamorada Paracetamol, por los dos extremos Ves que está ardiendo mi vela hasta las que la pongo alma como Dela Secuelan mis secuelas, las dejo por aquí jugando libres Yo busco el equilibrio, podéis comérmela Recuerdo en el pasado muy cani, el presente contra mí Futuro, Trime, Lucas y Dani La vida es pasar páginas, pero sin olvidarlas Apnesia va con Farla y Punanis Ni me suelto ni me agarro a los momentos que tuve Ririéndome la ubi, bailo, gangsters, boogie Me dedican pa' bajarme, pero nunca subí Algunas cosas malas las recuerdo en positivo Y otras buenas con pena son condenas Gr��, grube, grube, grubledge Grube, grío, grube, grube, gr indent, guun Margarido Grube, gr ön, grube, grub magically Grube, 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 grub ¡Suscríbete!